Lista con tu lista y aprovecha los super preciazos en Merco. Tomate saladet a $14.99 el kilo. Tú eliges sandía roja kilo, elote blanco pieza o cilantro manojo a $4.99 cada uno y chuleta de cerdo natural a $84.50 el kilo. Vigencia el 19 de agosto. Lista con tu lista y aprovecha los super preciazos en Merco.